Y sí, porque yo soy egresado del Liceo Militar General Paz, que está celebrando su 75 aniversario. Yo soy de la promoción 27, salvo a mis queridos compañeros de la promoción. ¿Número 27? No, no, no. Número 27. ¡Ah! Número 1927. Yo saqué la cuenta y dije, está hecho un pibe. No, no. Así que yo soy subteniente de reserva, especialidad y anual. Subteniente de reserva, ¿verdad? Claro, claro que sí. A ver cómo va a ser. Está convocado, doctor, entonces porque en agosto se celebran los 75 años del Liceo Militar General Paz y van a hacer muchas las actividades durante ese mes y por eso se convoca a la población cordobesa en general, no solamente a aquellos que estén estudiando, sino a aquellos que quieran estudiar y también los exliceístas. Yo me encuentro con el coronel Rodríguez, que es subdirector del Liceo Militar General Paz, también con Agustina, que es la banderada, con Gabriel, que es el escolta de derechos, coronel, muchísimas gracias por venir. Y bueno, le anticipamos el saludo. Feliz cumple para agosto. 75 años. 75 años. Bueno, agradezco a Lagarto Show para que nos dé este espacio para promocionar nuestros 75 años. El 25 de agosto de este año cumplimos, cumplimos los 75, nació el Liceo el 25 de agosto de 1944 por una iniciativa del diputado nacional Víctor Martínez. Bueno, esa semana tenemos tres actos importantes. El día viernes vamos a hacer un acto interreligioso, donde va a estar presente el municipio castrense, Monseñor Oliveira. Y hemos invitado también al rabino Marcelo Polakov, para que algunos ex-cadetes profesan la religión judía, donde también se va a descubrir un busto. Y el día 22, por la noche, en un teatro importante acá de la ciudad de Córdoba, va a hacer una velada de gala. Y el día 23, a las 11 de la mañana, hacemos los actos centrales de este evento de los 75 años, donde va a estar invitado el señor gobernador... Ex-liceísta. Ex-liceísta. El contador Schiaretti, después va a estar el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Yuri, y el obispo de la ciudad de Córdoba, Monseñor Ñañez, entre las autoridades civiles y esclesiásticas. Pero también va a estar ex-liceísta, que actualmente es general, como el jefe del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Barisosa, el general Cejas, que es el actual director general de Educación del Ejército, y también vamos a contar casi seguro con la presencia del ministro de Defensa, el doctor Aguat, que fue liceísta también de este prestigioso instituto. La idea también de estos actos, coronel, es abrirlo a la población en general, ¿no? Sí, y en particular también para aquellos escadetes que no estén enterados, que es casi imposible, pero por lo menos que este espacio sepan los escadetes que vamos a realizar estos actos y necesitamos, con esta alegría, que vamos a festejar esta boda de diamantes, que nos acompañen en estos tres actos que le he mencionado. Muy bien. Coronel, también, por supuesto, la convocatoria en general, ¿no? Para aquellos que quieran... A ver, el liceo cuando comenzó era secundario. Hoy ocupa, en realidad dan educación en todos los niveles. Sí, en todos los niveles. Tenemos nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Y lo que es más importante, que nuestros alumnos salen con valores que el doctor sabrá, que es el liceísta, verdad, justicia y equidad, los valores que inculcamos a nuestros alumnos, pero aparte los valores del ejército, que es el honor, el espíritu sacrificio, la camaradería, y el sentido y el cariño y el amor hacia la patria. Que eso va a lograr que el niño y el adolescente que salga, comprometido con los valores democráticos. Con respecto al nivel inicial, tenemos aulas amplias, tenemos lugares para que nuestros niños puedan ejercer normalmente sus actividades y somos pioneros en las salas de psicomotricidad de nivel inicial. Nivel primario, contamos con inglés, informática, artes, plástica, y que no se sabe, y aprovecho de decirlo, estamos, el año pasado, en las pruebas Aprender, estuvimos 20 puntos por encima de la media, que nos coloca por encima de las escuelas de nivel jurisdiccional y nacional. Y con respecto al nivel secundario, tenemos orientación en ciencias naturales y en economía y administración, y tenemos un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, que articulamos nuestros programas de estudio, lo que permite que nuestros egresados, en un 80%, tengan éxito en el ingreso a la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Carolina, y gracias a Lagarto por habernos dado este espacio para promocionar esta actividad. Están convocados entonces para agosto todos los ex-liceístas, los quiero ver allí, doctor. Obvio. Ahí va. Ay, qué bien. Está preparado, está preparado. Buenos días, mi coronel. Está preparado. Muy bien, muchas gracias. Está todo invitado. ¿Va a estar ahí mi marido? Barry Sosa, el jefe de Estado Mayor Conjunto, es de la promoción mía, de la 27, fue compañero mío. Ah, muy bien. ¿Vio dónde llegó? Doctor, ¿y usted ahora qué sería? Teniente de reserva. Soy subteniente de reserva. Nunca en primera, doctor. ¡Oh! ¡Qué feo lo que ha dicho! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!